Ok, aquí está la historia, yo venía a sacar al chavo que está allá, está atascado, y yo no me compas, que me atasco, llevo una hora, atascado ahí, ya le metí carrucha, todo, y luego llegó otro chavo, es una duli, dice no me ve, la mía es una duli, cuatro llantas, yo te saco, y que creen, pues bam, se atascó también, y lo otro chavo, dijo hombre yo saco el de la duli, y saco al otro chavo, a mí, y al otro, y que creen, pues bam, y le tronó la transmisión, y luego ya cuando esto está atascado, llegó otro señor, no hombre, yo traigo una King Ranch, grandó todo, y bam, ya somos cinco,